Los planes de ordenamiento territorial se están convirtiendo en una poderosa fuente de enriquecimiento ilícito. El tema fue denunciado durante un debate de control político en el Senado de la República. Aseguran los legisladores que la corrupción en este sector puede ser incluso más grave que el escándalo de Odebrecht y con ganancias incluso superiores a las del narcotráfico. La llamada corrida de cerca o volteo de tierras puede convertir un desvalorizado potrero rural con una sola decisión administrativa en un cotizado lote para la industria sin pagar los impuestos correspondientes. Jorge Pulido. El Senado de la República alertó sobre casos de corrupción que se estaría dando en los planes de ordenamiento territorial en todo el país y especialmente en algunos municipios de Cundinamarca. Denuncian que han sido despedidas licencias ambientales para uso industrial en terrenos agrícolas y que se han pagado millonarias sumas para construir centros comerciales y urbanizaciones de vivienda con el permiso de alcaldes donde el suelo no lo permite. Los riesgos de corrupción en los planes de ordenamiento territorial es más rentable que el propio narcotráfico. Así lo aseguró el Senador Carlos Fernando Galán citante a un debate de control político donde reiteró que en predios rurales se están construyendo urbanizaciones y centros comerciales sin el cumplimiento de normas ambientales. A mí me visitaron dos miembros de la CAR en mi oficina a raíz de las denuncias que vengo haciendo y me dijeron por ejemplo, no solamente les ratificamos que se cobran tarifas por diferentes actuaciones de la CAR sino que además un tema completamente absurdo es que la CAR en muchos casos no verifica la categoría de suelo para otorgar permisos de vertimiento. Denunció corrupción en municipios de Cundinamarca y Santander donde existe una red de funcionarios que según los senadores amañan contratos y piden coimas para construcción de propiedades y expedición en tiempo récord de licencias ambientales. La CAR hizo la revisión del proyecto el 14 de julio del 2016 pero fue aprobado por el Consejo Municipal el 16 de julio, es decir, dos días después. Explico el evidentísimo caso de irregularidad. ¿Usted cómo presenta al Consejo Municipal una concertación con la CAR dos días antes de aprobación? Obviamente vamos a tomar todas las medidas para revisar este caso en lo que tiene que ver con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que tiene obviamente la responsabilidad de hacer la revisión de los planes de ordenamiento territorial desde la perspectiva de las determinantes ambientales. En el debate los legisladores alertaron sobre la corrupción en los planes de ordenamiento territorial que puede llegar a ser más escandaloso que el tema de Odebrecht. El fiscal general de la Nación y el procurador general han llegado a comparar las ilegalidades y abusos cometidos en cerca de 800 municipios de nuestro país con los gigantescos escándalos de Odebrecht y Reficar. El gobierno aseguró que es necesario intensificar el seguimiento de los planes de ordenamiento territorial en sus diferentes etapas, diagnóstico, concertación con la CAR, Consejo Territorial de Planación y la aprobación de los consejos municipales. En el debate los senadores Álvaro Uribe y Carlos Fernando Galán controvertieron por el uso de suelos en la zona franca de Mosquera, Cundinamarca. Los senadores concluyeron que se deben reformar los planes de ordenamiento territorial porque los municipios deben tener reglas claras y la debida fiscalización de los entes de control en la destinación del uso del suelo y evitar así la desviación de recursos. En este debate de control político, el senador citante a los ministros de Vivienda y de Medio Ambiente afirmó que 886 municipios del país no han actualizado sus planes de ordenamiento territorial y el 90% de estos no cuentan con planes de mitigación y prevención de riesgos para hacerle frente al cambio climático. Esta es la información, regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias.